El municipio de Calley te invita al Quinto Parque Inflable, el domingo 30 de junio, en el Estadio Pedro Montañez. Un evento familiar con inflables gratis. Un parque de diversión para ti. Quinto Parque Inflable, en el Estadio Pedro Montañez, domingo 30 de junio. Te invita el Gobierno Municipal de Calley y su alcalde, Rolando Ortiz Velázquez. Información por Calley, Ciudad Verde.